¡God love on the church! Ya que podría perderse esa esencia y esa atmósfera creada por los respectivos autores Link de los fanfics en la descripción Igualmente créditos a los artistas talentosos a los que pertenecen las imágenes usadas en el video Ya para finalizar quiero decirles que pueden suscribirse para no perderse ningún capítulo de su fanfic favorito Recuerden darle like y comentar si les gustó el video Además si quieren recomendar un fanfic pueden hacerlo libremente Ahora si, sin nada más que comentar, cojan un aperitivo y una soda Pónganse cómodos que ya da inicio este, tu video fanfic Había llegado el día que muchos estaban esperando El nuevo top de héroes sería anunciado hoy Todos estaban emocionados La ex clase A estaba muy feliz pues muchos de ellos, por no decir todos, estaban en el top Pero la atención no es para ellos sino para un equipo de cazadores que estaban afuera de incógnitos Kota, Eri, Katsuma y Mahoro Mahoro Recuerdenme cual es el plan Eri Repasemos Kota Mahoro y yo atacamos públicamente, usarás tus ilusiones para hacerles creer que están rodeados de villanos Nuestros objetivos aquí son darle a Arpone y Aki a Tentacore Tenemos dos balas anti-kirk obtenidas gracias a Killer Podemos usarlas para que no puedan escucharnos, que ellos pueden usar sus quirks y alertar a los demás Así que los dejaremos Kirkles y no podrán ayudar a sus compañeros Aunque Arpone y Aki la dejaremos para más adelante Katsuma y Eri se encargarán de present Mick Ahora mismo Killer y Shank se están colando para manipular el espectáculo Mostraremos como son realmente algunos de los héroes de la clase A Katsuma Muy bien Vamos Mientras con Killer y Shank Ellos dos ya habían sacado del camino a todos los guardias en su camino hacia la sala de control Y ahora estaban frente al panel de las luces Killer Bien, aquearé esto, estará listo en 5 minutos Shank Perfecto, una vez aqueado, esperaremos la señal Volviendo con nuestros protagonistas Eri y Katsuma subieron al techo y se metieron en los conductos de ventilación Mientras que Kota y Mahoro Estos estaban entrando por la entrada principal con toda la gente En el camino podía ver a muchas personas con alguna cosa que tenía el nombre del héroe al que admiraban Una vez dentro, se sentaron en los asientos de al fondo para poder ver todo En la sala de controles Los trabajadores estaban inconscientes, Eri y Katsuma se colaron por los conductos de ventilación Ahora los cazadores controlaban todo En el escenario Presentadora Hoy estamos aquí reunidos para anunciar al nuevo top de héroes Hoy veremos a los 10 mejores héroes y heroínas, que nos protegen día a día Y también quizá podríamos ver a un nuevo símbolo de paz Todos están ansiosos incluso su servidora está emocionada En eso las luces entraron en modo reflector y se pusieron a iluminar una entrada especial Presentadora En puesto número 10 del top femenino tenemos a una heroína que es capaz de estar en todos lados Que cubre perfectamente todo lo que un héroe puede hacer Recibamos a la heroína desarmable Lizardi Setsuna aparece por la entrada y camina mientras saluda a todos Setsuna Separándome los protegeré Presentadora En el puesto 9, tenemos a una heroína que me encanta la humedad y los hongos Ella es la la heroína fértil Shagami La mencionada apareció con un bella sonrisa Presentadora Ocupando el puesto número 8, la heroína más colorida de Japón y una bailarina increíble Recibamos a la heroína Pinky Mina Hola a todos Con mis pasos de baile, prometo traerles la paz Presentadora En un buen puesto número 7, tenemos a una maestra marcial muy conocida Una chica que podrá parecer suave pero golpea duro Ella es, Battle The Fist Kendo No me subestimen villanos Presentadora En el puesto 6, tenemos no solo a una heroína Tenemos a una rockera de corazón Ella es la heroína rockera Airpone Jack Hero A rockear Presentadora Ocupando el brillante puesto 5, tenemos a una de las heroínas más curiosas de Japón, perteneciente a la agencia de la heroína Dragon Ryukyu Recibamos a la heroína de las ondas Nehiriraku Nehiré Pensando, ese nombre es honor a ti, Izuku En la realidad, es un honor estar aquí con ustedes Presentadora En el puesto 4 del top, tenemos a una de las heroínas más kawai de Japón, la heroína del pantano Fropi La mencionada La mencionada entró de una gran salto y aterrizó en su puesto correspondiente mientras era aplaudida por el público Presentadora Avanzamos al puesto 3 Ella es la heroína que nos alumbea el camino cuando es necesario, una madre orgullosa y una hermosa mujer religiosa, ella es la heroína de las enredaderas Vine Ibara apareció por la entrada y todos le aplaudieron Ibara Dios me ha guiado hasta aquí, y si voy a seguir avanzando será por la voluntad de Dios, no la mía Algunos en el público Amén Cazadores de héroes Amén Presentadora En el segundo puesto, una heroína que puede convertir cualquier cosa pesada en una simple pluma, ella es la heroína antigravitacional Uraviti Uraraka apareció por la puerta y caminó de manera seductora, al parecer ella era la nueva Mignite Presentadora Y por último, la mujer que todos queríamos ver, la heroína top 1, la mujer que no necesita una armería porque ella misma es su propia armería, la heroína Kreaty Momo entra en escena y todos la ovacionaron El top femenino fue presentado, algunos estaban de acuerdo, otros estaban cuestionando como ciertas heroínas estaban por encima de otras Pero luego llegó la hora de anunciar al top masculino Presentadora Y ahora, empezando el top masculino En el puesto número 10, tenemos a un héroe que puede moldear a cada villano en su camino, recibamos al héroe de la carne Meagvall Él es Eiji Shishikura Presentadora En su merecido puesto 9, tenemos al héroe que puede electrocutar cualquier cosa, él es Tungunero Chargebolt Kaminari Me pregunto cuantas chicas se fijaran en mi Presentadora Él es aquel que permanece en las sombras El trabajador nocturno y gran héroe del puesto 8, el héroe Azabache Tsukuyami Tokoyami Cuanta luz Presentadora En el puesto 7, uno de los mejores soldadores de todos, el héroe Welder Aguase Llevando una placa de hierro soldada por él mismo con la palabra Esterel Estaré en este puesto en honor a Tetsu Tetsu Esta placa la llevo en su honor El público presentó sus respeto junto a Abase Presentadora En el puesto 6 Un héroe muy masculino y de un corazón de fuerte, el héroe Irrompidler Red Riot Presentadora En el puesto 5 El héroe más veloz de todo Japón, el héroe de los motores Ingenium Presentadora En el puesto 4 del top Un héroe maestro de las confesiones, hace cur cualquiera confiese o haga lo que quiera, el héroe titiritero Puppet Master Presentadora En un merecido puesto 3 Un hombre que muestra entusiasmo y no teme a nada, pero todos le temen a él, el tornado heroico Vendaval Presentadora El héroe que domina los dos polos opuestos, el héroe del fuego y el oshoto Shoto Viendo a sus fangils Ya tengo bastantes Presentadora Y ahora el héroe que todos queríamos ver, el 4 veces top 1 El héroe explosivo y símbolo de paz Dinamig Bakugou El número 1 El público lanzó ovaciones a Bakugou, quien la recibió con una sonrisa de superioridad Presentadora Leyendo su guión en una pantalla Y ahora unas palabras de todos nosotros a el héroe top 1 Dinalil El héroe de héroes, el campeón de campeones, aquel que ha detenido a muchos criminales y los manda a prisión Él nos inspira de dar más de nosotros Pero sobre todo, él es un imbécil Se da cuenta de lo que dijo Espera, ¿qué? Eri Por el comunicador, ahora Killer Que empiece la función Las luces se fueron y todos se asustaron, con excepción de Ibara Pero en eso la pantalla se enciende y se muestra a una persona peliblanca con una máscara de demonio con dos cuernos La máscara es algo así Persona del vídeo Hola héroes, soy una de los 4 cazadores de héroes ¿Mi nombre? Llámenme como quieran, mi nombre de personaje real no importa Después de todo, ahora mismo dos de ustedes no vivirán mucho Hablo una voz femenina, que pertenecía a la persona del vídeo Cazadora Bueno, vengo a revelar la verdad Esto es para la gente del mundo Algunos de los héroes que son del top No son lo que parecen En especial su tan querido Haciendo comillas con los dedos Héroe número 1 Él es un idiota Una bomba que explota al mínimo toque Él está usurpando el puesto que le pertenece al verdadero héroe número 1 El héroe de Q Sé que muchos me dirán Que no hable a ese traidor Pero que me dirían si les dijera Que en realidad Él no era un traidor Todos se sorprendieron al escuchar esto En especial, los de la clase A y sus profesores Cazadora Venimos a buscar la justicia verdadera Y la cacería sería Empieza, ahora Las luces volvieron y se dieron cuenta de que habían sido rodeados de villanos Los héroes iban a reaccionar Pero en eso, varios villanos revelan que tienen rehenes Cazadora Aún no termina mi mensaje Porque quiero mostrar lo que somos capaces de hacer Por eso traje a All4One La cámara enfoca a una mesa donde se encontraba el cadáver carbonizado del actual All4One Él aprendió su lección, calladito y quemadito se ve más bonito Esto es sólo un ejemplo de lo que podría pasarles héroes Pero no se preocupen, no mataremos a todos No somos villanos Sólo asesinaremos a los héroes falsos Ahora sí el mensaje termino Katsuma sacaría un rifle de francotirador y cargaría dos balas anti Kirk y dispararía La primera bala asestaría a Shoji que estaba en las gradas, haciendo que éste cayera al suelo Y luego dispararía, asestando a Hirou, quitándole su Kirk Katsuma Objetivos principales, eliminados Eri Por el comunicador, Shank, Kider pongan el vídeo del señor Oboro Kider Entendido Un vídeo aparecería en todas las pantallas En el vídeo se podía ver a un doctor haciendo experimentos con un cadáver que sólo tres personas reconocieron Aizawa barra Miknik barra Present Mik Oboro El vídeo se cortaría y se vería como el doctor le inyecta algo al cuerpo y luego lo mete en una máquina El vídeo se corta otra vez y se puede ver que ahora en la máquina había un ser hecho de humo morado Era Kurohiri Aizawa, Miknik y Present Mik, quedaron sorprendidos por esto Su amigo Oboro había sido convertido en el villano que abría por tales, Kurohiri Lágrimas cayeron por su caras Pero en ese momento, el vídeo terminaría y volverían a la realidad El lugar era un caos Y lo peor era el estado de Shoji, no tenía brazos y gracias a la bala, no podía regenerarlos Mientras que Ojiro estaba siendo apuñalado por Kota y Mahoro Una de las apuñaladas fue a su cuello y luego a su cola, matándolo Shoji estaba en un charco de su propia sangre Mientras esto pasaba, Nadoe se daba cuenta de los dos sujetos que se encontraban en la sala de control Con el rifle estaban apuntando a su objetivo En eso Aizawa mira de donde el rifle apunataba y se asustó al instante Estaban apuntando a Mik, el cual seguía aturdido por el destino de Ogoro Aizawa Mik cuidado Mik ¿Qué? Por No termina de hablar pues una bala le atravesó el cuello casi lo decapitá Mignit Miiiik Mik se ahogaba en su propia sangre Mientras esto pasaba, los héroes peleaban contra los villanos Pero se dieron cuenta que los de la sala de control ya no estaban y no solo ellos faltaban También notaron que Ojiro estaba muerto con un montón de apuñaladas y la cola cortada Shoji murió desangrado y nadie pudo ayudarlo De la nada, los villanos desaparecieron desvaneciéndose No eran reales Mina ¿Los villanos no eran reales? Mignit ¿Todo era una ilusión? Iida Eso parece Ibara Pensando, todo salió de acuerdo al plan No hay inocentes heridos Bien hecho chicos Fuera del lugar Se puede ver a nuestros cazadores huyendo hasta estar lo suficientemente lejos Eri Una buena función se dio hoy Bien hecho chicos, nadie inocente salió herido Y Arpone Jack perdió su Kirk y su carrera de heroína terminó Kota Killer y Shang consiguieron salir con éxito Katsuma Present Mik está muerto Mahoro Junto a Tentacole y Tileman Eri Tres en una sola noche y frente a todos Que la cacería continúe Fin del capítulo ¡Gracias! 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 Gracias.